chile no puede pedir también le voy a llamar y usted le dice aquí no es eso no se hace acá oiga marcela sólo levanta la manita miren sólo levanta la manita así miren vaya no me dio la primera verdad no hay más educación porque las otras personas que están comiendo la molesta vaya a ella le puede decir sólo sólo así y ya mira el muchacho mire para que vea a ver ahí con ella sería como lo quiere salsa salsa la peña o el picante de la casa o quiere un jalapeño rodajadito también lo pueden complacer los muchachos un jalapeño crudo tiene un jalapeño un jalapeño normal si como sea también si no el mejor en crudo rodajadito si tiene por ahí muchas gracias ya ve es que es que aquí es una atención de primera que cosa la bebida la bebida lo que cambió de opinión esto es lo que pasa es que como la vez pasada cuando terminamos la dieta vinimos a comer aquí entonces yo le dio curso no me da mucho retorcijón porque como tengo tiempo de no comer plaza entonces cuando como esto me pone mal entonces y comer dulce también entonces luego le podía cambiar a coca a mí porque a mí no me pide puyazo pues no tiene papá sólo le falta confianza nunca les trajo que tenga puyazo en el canal papá que cree que fue lo que el de los patos lo que vamos a comer en su cumpleaños todo lo que lo que lo que hemos aguantado durante un mes ahora vamos a desquitar por eso castigada me refiero que auto castigándose porque obviamente si yo no llegué y quiero llegar mañana no voy a castigar no no voy a disfrutar no no al piso a la carne chorizo 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 y no está rico todo alejandra como era su vida antes del sabor 4k salía a comer al restaurante así como este finón y algún día en su vida este es de los restaurantes más finos que hay aquí en salvador imagínense el precio alrededor de 38 40 dólares por persona ajá bobinos de méxico cabal y la atención de no también no nos acaban su novia pues de carrito rojo y todo eso ni siquiera para un chocolate allá nada de eso a mí los males no hay mala manera no voy a pensar mal de doble sentido porque es gracia o sea allá no 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 que lindo no hay pimienta por ahí mucha este arroz me re que te encanta mire camarada así es para mí pero sí alejandra gracias usted entonces algún novio que la sacara a comer hacia un restaurante allá donde vivía usted o algo así a donde ya gracias hola qué coste de cerdo nunca nunca sentí como electricidad cuando me pegué atrás la figura entonces nada de eso vino en su vida primera vez que viene a un lugar así fina alejandra primera a un lugar fino fino primera vez ahora digo a la marcelo abuso y los novios que han tenido pues a dónde están esos caballeros que le invitan a comer a lugares no porque ustedes son mujeres y las mujeres tiene posibilidad de conseguir un hombre que tiene más o menos pues si algo a comer nunca le invitado pero a hoteles y moteles y imaginen la deis y venía hablando no sé con quién diciendo quien te ha dicho que el inter reconectado mejor del hotel de salvador yo conozco mejor imagínese menos a pecor una vez y venía a la imagínese conoce mejores hoteles hasta sabe los precios por eso pero que ya hay otro tipo de invitaciones que le dan a ella pero no es la cañera y pueden ir ahí no 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 para nada dicen cañera a la cañera que la cañada sabe que el momento es el más triste cuando vengo a faixca cuando me empiezo a llenar ya y no quieres seguir comiendo a casa de comer de todo y que no se llene ajá eso es lo que no me gusta a mí sabe lo que me gusta a mí el chorizo ¿sabe por qué? porque como el cuerpo como usa los días que probábamos ¿qué son? claro por supuesto los días que probábamos era como que probábamos y como que nosotros decíamos en la cabeza va a probar y hasta ahí entonces pues así como que el estómago se va acostumbrando a comer poco se acostumbra al cama y yo a mi hermano no sé pero ya me está llenando ¿ya qué? me está llenando ¿qué dice? ya está llenando ah no déjale hija de él es que ya acuerde que es que o sea es que mi hermano si come si yo veo que come mucho yo pago si veo que come poquito usted paga mira mamá yo lo voy a tomar mire hermano le entra con todo a todo mire a ver si como tiene el plato de atrasada yo por eso no me quiero atrasar todo ya es igual que usted cámara yo decía aprendí de que si no pides es solo una plafadita y pedir otra mhm 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 entonces ahí está llenando ya ah entonces solo vas probando y ya ah que van a llenarse tan rápido ahora mhm 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 porque si ya hasta ya está llenando . ¿Puerte? ojo a ti todo es que no es lástima que no lo puede ver para la casa A mi modo, toca dejarlo porque no hay otra. No he unido el chile todavía. No, no he unido. Ah, vaya, vaya, gracias, gracias. Sí, sí, eso le pedimos al chef especialmente. El mía sin cebolla. Ajá, sin cebolla. Pedimos de dos, pedí jalapeno así crudo. Ajá, sí, es perfecto, sí, 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 sí. Oh, qué rico. Esa sí es rica, miren. ¿Solo eso? Solo entraña. Entonces, al mamarse el agosto, ¿qué le ha parecido? Sí, estoy muy bien. Es que así se llama, al mamarse el agosto. Nada más que rápido es al mamarse el agosto. Pues sí, al mamarse el agosto. Bien, camarón. ¿Qué le ha parecido la atención de Faisca y Jajá? Muy bien, y además si le traen todo tipo de carne. Ajá. Cuando uno va, si no come solo lo que le llevan, ya está ahí. Y el sabor. También. Con permiso, te lo probamos una coca de un año, de hace un mes. Camarón y marisco, ¿cómo traen? Bien, ya la pido. ¿Cuánto tiene un algo trago? Mayeli. Eh, ¿sí traen? Sí traen, pero camarones. ¿Ya vamos a venir? No, para mí ya no. Gracias. Ya me cuyos. Puyas o no, no cuyas. ¿Y me dieron dos puyos? Dos puyos. Dos puyos. Pero su a la puntita siempre. ¿Pues así seco? ¿Qué onda ahí con la moto? Pues la misión ahora es la moto, papá. ¿No está contento? Pues yo no lo veo contento. Yo estaría emocionado. Voy emocionado. Primera vez que va a tener, primera vez que va a tener un vehículo para el propio. Lo más bonito que va a ser el propio. Nada, dale, se está disfrutando. Pero vuelva. Que se va a estar ignorando. Claro, va a cambiar. Vamos a irnos a guardar a nosotros cuando tengas la suya. Seco, la pregunta del millón, Seco. ¿Usted va a ser como es la García, como es Julio, de si alguien le pide un favor, ahí, préstamela? No, yo simplemente le voy a decir, mira, sí, llévate la pelota, sí, si la botás y todo, te hace cargo con los gastos. Así nomás. Así nomás. ¿A quién sea? Sí, a quién sea. 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 No, igual lo mismo. Sí, a la Alejandra. Sí, también lo mismo. Sí, a quién sea. Sí, a quién sea. Y si no está desarrollado, supuestamente hasta los mil kilómetros, dicen que se desarrollan y no sé qué. No, 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 lo que yo he dicho es que te veo poner a las dos personas muy antes, siento que no. Es que mire, hablando de moto. Sí, de ahí no tiene nada que ver. Hablando de moto, a mí me contaron una historia, fíjese. Cuéntale. Pero lamentable y triste. Ajá. Es alguien del canal. Sí. Para empezar. Ajá. Mira cómo está la abecida, mire cómo está la mamacela. Nomás dije yo que es una historia triste del canal y paranla. No, es interesante, camarada. Es alguien del canal, como le digo, pero es algo lamentable. Que a mí, a mí sola de escucharla. ¿Te da una gran tristeza a la vez? Me da una gran tristeza y digo yo, mala onda, mire. Cuéntame, pues, camarón. Mala onda, sinceramente, pero mire los de Picasso, de Juela. ¿Qué hicieron con el colorado? Fue bien. Ay, seco, no va a escuchar la historia. ¿Qué es la historia? Seco. Es que es el Picasso, que tiene hambre. No importa. Mira, mire qué pizza de Picasso. ¿Qué es la de Picasso? Pues, es la de Daisy. Menos mal que te estabas autocastigando. Menos mal que te estás autocastigando, hija. Así hasta castigame, castigame. Es que lo que pasa es que me voy a furgar. Ya me dieron una receta. Oiga, pues, ahí. Creo que me bruta, ¿eh? Es que no aguanto, no me lo puedo. O mete una, mira, con una tapita de esa que te vas a quitar las ganas. Y la otra, mira. Es como que te quitas las ganas. ¿Por eso? Gracias. Uy, ese chilito. Gracias. Muy amable. Esto me gusta. Esto me gusta. Miren, Faisca. Miren, que lo complacen a uno. Yo no quería salsa, camarón. Yo tampoco. Vaya. Miren. Pasó con alguien del canal, camarada. No voy a decir nombres porque mala onda. Pero en el siguiente video se los cuento. Espérenme, espérenme.